Esto se concreta en una reunión con los marineros para escuchar un poco las peticiones y demandas que ellos tienen, también informarles de las subvenciones que desde el Cabildo van a salir y también escuchar algunas peticiones que han planteado, sobre todo de la ruptura de la máquina de hielo y algunas cositas que ellos también, pues, algunos problemas que han tenido y que quieren ver si desde el Cabildo se los pudiera resolver. Así que es la cuarta visita que realizo ya como presidente del Cabildo, en este caso acompañada más por el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria y por el propio alcalde de Mogán, pues, para, en primer lugar, dar cumplimiento a un compromiso que yo había adquirido en pre-campaña de que se salía elegido presidente del Cabildo por la voluntad de los Gran Canarios, pues, haría una visita específicamente aquí a la cofradía de pescadores de Mogán para, pues, cambiar impresiones con ellos, conocer sus problemas in situ y también los planteamientos que puedan hacer al Cabildo de Gran Canaria. En este caso tenemos un año que ha sido bueno desde el punto de vista de la pesca, eso me transmiten dentro de un conjunto de malas noticias sobre la crisis económica, sobre la sequía de la isla, que son realidad, hoy tenemos un día fuerte de calor, pues, la noticia de que haya una buena zafra, una buena cosecha, por así decirlo, de... Gracias.